Música Estamos en Losing, nos quedan 40 kilómetros y 900 metros de desnivel y principalmente dos subidas duras que nos preocupan quizá menos pero con dos bajadas técnicas que habrá que intentar estar un poco tranquilos seguir lo que me diga Tommy y pasarlas para poder llegar aquí lo más tranquilos posibles Al final tenemos un poco de ventaja, seguimos de amarillo, naranja, esperando que salga el sol y vamos a hacer una etapa con calma, con cabeza y tranquilos porque nos da miedo pinchar, es muy fácil, nos hemos liberado, solo hemos pinchado una vez así que vámonos para la salida que ya tenemos ganas de que esto termine y terminar de amarillo que nos gusta el amarillo 10 minutos, David, para salir concéntrate, confía en mí y te voy marcando todo el rato ¿de acuerdo? no nos volvamos locos ni hagamos tonterías ¿vale? paciencia, respirando y con tranquilidad, los nervios no nos van a llevar a ningún lado ¿de acuerdo? si cabe Tommy, más paciencia conmigo, que no te puedo pedir más paciencia tranquilo, tranquilo que vamos muy bien, tenemos un poco de ventaja y pase lo que pase David, lo has hecho espectacular felicidades chaval vamos a disfrutar de la última, que nos gusta disfrutar del camino ¿no? si nos gusta disfrutar del camino, a por la última sí kilómetro 26, faltan 14, de momento estamos segundos de la etapa, pero es mejor llegar segundos y ahora la general, que no arriesgar y no llegar, y la verdad es que vamos muy bien, asegurando en las bajadas, David ahí lo veis, haciendo mountain bike de verdad lleno de rocas, y mirad que paisaje. Míralo, no puede más. David! Estamos por la cadena tíos, estamos viendo el juego en el final, nos vamos a romper un poco antes, mira como llegamos. A ver, estoy contento, porque es muy gráfico, porque nos llevamos así 5 días. Están tirando de mí, pero ha sido exagerado. Flipad. Sin cadena. Qué bueno, David. Felicidades. Esto se acaba. Mirad la meta, dónde está. Ok. Ok. Hola, el equipo de España. David Iserre y David Guadal. Felicidades. Ya hemos terminado la For Island, como podéis ver nos ha ido bastante bien. Como, como bastante bien. Como bastante bien. Como bastante bien. David, como bastante bien. A ver, cuéntame eso. El tío dice bastante bien. A ver, sígueme contando, a ver. Bueno, aprovecho un momento, quiero agradecer a Orbea, porque estuve, tuve la oportunidad de ir a Mayavia y me quedé sorprendido por el equipo tan joven y dinámico. Y nada, si me permitís, ya sé que parece que se tenga que decir, pero quería agradecerlo porque... Bueno, déjate de rollos. Como que nos ha ido bastante bien. El tío, ganamos cuatro de las cinco etapas. Ponlo así. Y hoy nos ha ido bastante bien, nos hemos ido segundos hoy y hemos roto la cadena. Pero yo te he visto un poco serio por no ganar hoy. Hombre, serio no, íbamos muy lentos. Tommy tiene unos colmillos que no suelta nada. Lo siento Tommy, pero te lo he visto. Si se puede acabar matando, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy no ha podido ser, pero hoy también teníamos ese puntillo de calma que había en rocas de este estilo, así, con estas puntas, ¿sabes? Que cortan, que no veas, y no queríamos un percance gordo, ¿no? Sí, y aparte yo tampoco, ya el ritmo ya estaba un poco para abajo y gracias allí. Tommy en esta carrera ha hecho un acto de generosidad un poco difícil de describir. Por ahí decís un poco que yo he estado siguiendo el ritmo y no nos confundamos. Para haceros una idea, mientras yo bajaba así en estado crítico, él iba a 90 pulsaciones. 80, 80. 80, perdón. No, las cosas como son. Sí, la verdad. Y nada, lo que sí que de esto hemos sacado, o yo he sacado una lección de que cuando corremos en equipo no intentemos demostrar un poco más que el otro. En este caso, como la diferencia es abismal, pues creo que eso ha hecho que Tommy se concentrara un poco en ayudarme, en aconsejarme, en guiarme. Y la verdad, espero que no te hayas aburrido mucho, pero es un poco difícil de describir la experiencia y, sobre todo, la generosidad de Tommy en esta aventura. Y, aparte, la efectividad del resultado, porque yo aquí, sinceramente, no sé si habría rascado un top 10. Y todo esto es gracias a la manera de enfocarlo, de sacar lo máximo que ha hecho Tommy. Yo creo que en eso tiene razón David, ¿no? Generalmente, cuando se corre en pruebas por etapas y, sobre todo, pruebas por etapas en pareja, lo más importante es cuidar a la pareja, lo más importante es estar compenetrados con la pareja. Y lo más destacado es no querer demostrarle a la pareja que eres mejor que el otro. Entonces, la unión siempre hace la fuerza y, cuando no estás unido, la fuerza no acompaña y no se consigue el resultado esperado. Entonces, yo os aconsejo que siempre que vayáis en parejas a correr una prueba por etapas, tenerlo muy claro, que tenéis que ir con el compañero, que tenéis que ayudaros, que un día es uno, otro día es otro. Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, al final, pasarlo bien, disfrutar y dejar los mal rollos en casa. Y si en carrera pasa algo, es normal, pero una vez acabado, lo comentáis, os reís y, al final, sacáis una experiencia muy positiva de todo esto, como la que hemos sacado aquí, David, ¿no? Sí, sí, es una experiencia, como os podéis imaginar, vital, directamente y nada. Pues nada, esperemos que hayáis disfrutado, nosotros estamos súper contentos de la experiencia, hemos trabajado en un súper equipo, o sea que a lo mejor hay alguna otra, ¿o no? Bueno, ya veremos. Y gracias, Axel, por estar ahí atrás. ¡Vamos! ¡Vamos!